Este jueves se llevó a cabo la Feria Científica Institucional de la Escuela 12 de Marzo de 1948 en Pérez Celedón. Para este día se contó con la participación de 34 estudiantes de los diferentes niveles, quienes expusieron 23 proyectos. Algunos son. Mi proyecto se llama Fuera de este Mundo, trata del espacio. Me gustaba un poco más investigar qué hay más allá de nuestro mundo. Y vi que el espacio es muy grande y todavía me faltan unas cosas por investigar. Pero cuénteme qué hace usted con esos frijoles. Bueno, estoy dándole a los chicos para que atrapen una estrella y se ganen un carnet astronauta. La buena Tesla es un transformador resonante que lo que hace es hacer un campo magnético alrededor de su composición. Haciendo que cualquier objeto que sea como un bombillo o cositas así, luz de letra y así, se encienda al acercarse, al estar adentro del campo magnético. Una bobina, esta bobina más bien parece como mil por ciento casera. Es un trabajo muy bonito, la verdad cuesta mucho a la vez hacerlo porque, digamos, en el sentido de conseguir los materiales son muy difíciles de conseguir aquí en Pérez de León. ¿Trabajaron juntos? Sí, los trabajamos juntos. Lo más difícil aquí es enrollar el cable de cobre. Se llama ¿Por qué se utilizan recipientes de esterofón y no se utilizan recipientes vibrables? Se trata que, digamos, vibrables significa que es bueno para la tierra y el esterofón es malo porque ya no se puede utilizar más, pero la gente sigue utilizando y lo bota en el río. Los esterofón siempre se van embororando y tardan miles de años de descomponerse. Para esta actividad se trabajó previo en cada aula, donde se seleccionaron los trabajos para esta etapa. Que vienen a contarnos sus experiencias científicas, muy contentos porque son oportunidades para los chicos de que puedan demostrar una quehacer científico y vayan como innovando también y siendo creativos en todos los trabajos que realizan. En este momento, bueno, para primaria lo que es es quehacer científico y tecnológico, ¿verdad? Se seleccionan tres proyectos por institución que se inscriben a la Feria Científica Circuito. De esta actividad se seleccionan tres proyectos para la etapa circuital. ¡Gracias!